¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer una nueva reacción al Red Bull Internacional 2019. Esta va a ser otra batalla de rap, batalla de gallos. Así se dice, está escrito ahí. No sé si esa es la terminología española para decir batalla rap. No sé, díganme los comentarios porque está escrito allá. Esta vez tenemos Bayes D de Colombia que ya lo hemos visto contra Xino, lo que equivoqué por Rapper School. Se parecía mucho. Y él es de México. Entonces chicos, vamos a ver el video directamente. No quiero hablar demasiado porque es bien largo. ¡Sale una palabra la cual yo voy a ver en este momento que parece que es mentira! ¡Oh! ¡Un edificio! ¡No! ¡Es mentira! ¡No es un tenedor! ¡Es el contenedor de ira! Que se va a... ¡Qué bueno con palabras! ...de forma leve. Oye, tú eres un retrasado. Vino a España, vio la nieve. Estaba emocionado. pero allá en Cali, ya estamos acostumbrados, el mentiro. ¡Oh, oh, oh, oh! Okey, 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 okey. ¡Mamá mía! ¡Oh, oh, my god! Pero, bueno, si él hace esta rima, puede hacerlo. Si alguien afuera de Colombia hace esta rima, sería un poco racista, yo creo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué minuto! ¡Qué minutazo! ¡Vamos a ver la respuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Ay sí, ahora sí se lo dedico a él! Estarás bajo la lluvia en la casa de un hotel O en su oficina también, misionero y balleste ¿Cuándo será la luna de miel? ¡Hermano! ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siempre voy haciéndolo en el comedor Y dime, después de que tomas el tenedor Con la servilleta, ya que me comías de Colombia El mejor, eso era Yo soy una... ¡Ay Dios! El flow Que tiene este axilo es increíble ¡Wow! Un flow así en freestyle Es algo increíble ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble! Está muy equilibrado. ¡Guau! ¿Qué están haciendo? Cuatro objetos, cuatro entradas, ¿ok? Cuatro. No entiendo eso, ¿qué está pasando? Eso claro que sí, en vaca lo podemos entender. Te salió el tenedor y a mí la cena, o sea que es hora de comer. Yo tengo un rapero bien cocinado, ya le hacé la piel. Y yo aquí te traje algo para que empieces a morder. ¡Oh! ¡Guau! Me pasa una almohada para que la empiece a dormir o a comer. Tú más bien acuéstate ya para que empieces a soñar con él. Ahora, Asesino es un idiota. Y es como una canción de moda porque en esta batalla su culo rebota, rebota, rebota. Rebota, rebota, rebota. Muy bueno esto, eh. Tienen diferentes objetos y pasan por ahí. Ven algo que... Mientras que están haciendo rap, pasan ahí, ven algunos objetos, los toman y hacen arriba con eso. Está muy bueno, muy bueno, muy entretenido. Rebota, rebota, rebota. Igual que tú contra mí te llevas la derrota. Tienes razón, hermano. Ahora sí me voy a dormir. Ya soñé, lo voy a hacer realidad. Ahora voy por ti. Ok, ok, ok. Paren que ese punchline no fue bueno. No sean tan escandalosos. Todavía no hemos dicho nada de esta belleza. Cuando se acostó en la almohada yo decía, pero quién está haciendo el oso. Yo solo me lo pregunto porque yo si tengo free. Ahora ya no doy papaya, Mauricio, tu papaya está aquí. Papaya. Pero eso es una sandía. Supongo que en su casa no hay comida y por eso no lo sabía. Permítame que me ría. Te traje a cumplirte tu sueño que estés en las zapatillas mías. Esto no se quedará nulo. Tiene puma en sus zapatos y Red Bull en su culo. Y eso es excelente. Porque Mauricio hace muchos años brilla. Pero llegó la nueva escuela para romperle la bombilla. Pero esa escuela no está conectada. Mira esas cervezas. Quiero ir allá también. No le duele que yo tenga Red Bull en el culo. Le duele que no se lo escriban en el suyo. Y aquí se acaba. Ya sabemos que no hay DJ. Pero yo soy mexicano y sigo siendo el rey. ¡Oh! Eso es uno que lee. Ok, asesino. Te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Ballesta empezó rapeando. Asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. ¡Oh! ¡Ruido! 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 ¡Madre! Buen comediante se va a decir. ¡Wow! ¡Madre mía de verdad! ¿Quién gana? ¿Quién gana esto? ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, no, no. Está muy pronto para decidirlo. Porque los dos fueron increíbles. Está muy pronto. Van a estar más creo. ¿Qué tipo comienza atrás? Vaya de estar. Vaya de estar. Van a estar más. ¡Jurado! Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Tenemos una réplica! ¡Vaya de estar! ¡Vaya de estar! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Nos veo a todos, Madre! ¡Ok! ¡Dones! ¿Lo tienes, verdad? ¡Sí, sí! ¡Pues suéltalo! ¡Ok, ok! ¡Réplica, réplica, 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 réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Con vos en la batalla pasó algo muy extraño! ¡Y eso viene pasando desde tiempos de antaño! ¡Claro! ¡Démole la batalla de los gallos! ¡Porque luego quién se lo aguanta llorando todo un año! ¡Ay, sí! ¡Todo un año lloró Mauricio! ¡Lloró todo el año! ¡Desde el inicio se escuchó por todo el Odificio! ¡Lloré mucho, pero no tanto como tú por el Micio! ¡Hey, mi respeto para Carpe Diem! ¡Digo, Odificio! ¡Si no sabes rapear, por lo menos habla bien! ¡Brother! ¿Estás nervioso? ¡Dime contra quién! ¡Contra aquel que le ganaste, pero te superó también! ¡Con aquel que le ganaste, pero que te superó también! ¡Yo no estoy nervioso! ¡Es que quiero golpear al men! ¡Es como cuando apuntas y no puedes mirar bien! ¡Pero soy vizco, así que trrr! ¡Disparo 100! ¡Oh! ¡Eso no encaja! ¡Desde cuando ser vizco se ha vuelto una ventaja! ¡Ven, mírame cara a cara! ¡Porque ya que eres vizco, no sabes a quién le disparan! ¡No sabes a quién le disparas! ¡Por eso es que saco una bazooka y te vuelo toda la cara! ¡Mira que el vizco te me callas! ¡Qué ventaja es para ganar en las batallas! ¡Brother, tú eres un infeliz! ¡Él quiere sacar una bazooka! ¡Yo quiero sacar el bazooko de mi país! ¡Todos tenemos reglas y metas al estar aquí! ¡Pero fallaste y decepcionaste como MC! ¡Como MC, por favor, la avaricia! ¡Dice que quieres hacer eso! ¡Esa es la noticia! ¡Dice que a droga le desquicia! ¡Pero lo utiliza como punchline si es que lo beneficia! ¡Obvio, me puede beneficiar! ¡Lo que no me beneficia es hablar de Pablo Escobar! ¡Por eso tengo claro, muy claro mi ideal! ¡La primera es ganarte, Bennett! ¡Vamos a la final! ¡Venga, vamos a la final! ¡Esa es la protesta! ¡Él es el balleste! ¡Yo soy la ballesta! ¿Saben qué es lo que le molesta? ¡Que este colombiano nunca había visto líneas como esta! ¡Líneas como esas! ¡Obvio que sí! ¡Son más fuertes en mi país! ¡Para mi nariz! ¡Ya saben que lo hacen! ¡Y el campeón de este día! ¡Eres la ballesta! ¿Cuál es tu flecha de salida? ¡De salida! ¡Okey! ¡Ay Dios! ¿Qué? ¿Quién gana? No, no, todavía es muy temprano, ¿verdad? Yo tengo que ser honesto. No sabría quién elegir. No sabría quién elegir. Son los dos increíbles. Son increíbles. Son demasiado talentosos. Ah, no sé, no sé, no sé. ¡Quién gana! ¡Una Madrid! ¡Jurado! ¡Ahora sí! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Quién gana! ¡Nadie gana! ¡Venemos otra réplica! ¡Vale campeón! Otro, otro, claro. ¡Vamos a seguir con el ánimo! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos arriba Madrid! ¡Vamos a ver, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en video! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Y salen los dpoints en... 3, 2, 1… Ay, hermano, dime por qué me persigues Te pido que las derrotas bien las investigues Te mando a la mierda de la batalla de estilo libre Te vas fuera de Madrid como James Rodríguez Ay, Dios, no me lo puedo creer que todavía no le habían hecho una rima sobre James Rodríguez Se parece mucho al muchacho a James Rodríguez, de verdad Luego mis pasos los tienen que perseguir otros Obvio que te persigo, te veo como el mejor Pero eso era hasta hoy, chao, falso campeón Chao, falso campeón Ay, qué buena rima Me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina Pero sabes, yo soy hombre y tengo hambre Y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre Eres hombre y tienes hambre, pero mi enjambre es enorme Así que tú no das el doble, pobre muerto de hambre No me hables de ser noble, el doble yo te parto en donde quieras Porque soy la fiera dentro del sample Dentro del sample, pero te quedaste pobre Te doy hambre, soy el hombre porque soy caballero de roble Sobres que quieres que te asombre Soy el sombrerero loco Madafoco, yo te doy el doble Oye, eres el sombrerero loco, tonto Si eres el sobre, sobre, no me mires tanto sobre el hombro Que estamos desde hombre a hombre No seas tan tonto que al final te crees mucho Te escucho y me dices poco Me escucho y me dices poco Yo escucho y te digo, paca, cuando llega este reto lo trato como una rata Te miro por el hombre y lo que se trata Tú te miras un perico porque tu estilo es pirata Miro un perico porque soy pirata Pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa Me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo Cogía al más malo, me le llevé el oro y la plata Si llevaba la pata de palo andaba todo triste Un Garf US con el que ahora lo hiciste A tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste Y él te dijo, ya perdiste Ya perdiste Pero no fue a mí, fue tú mismo quien te lo dijiste Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeón en España Yo soy Garfiel o un Garfiel Porque hoy cumplo la hazaña Cumple la hazaña Eres Garfiel, camarada Sabes por qué en el rato lo meto en la grada Eres Garfiel en la rima improvisada Porque este maldito gato nunca hace nada Yo mejoro y no soy todo un niga En la Red Bull de los dos toros Fácil que yo te consiga La rima con la cual te perforo Este te fumiga Yo soy Garfiel Porque te ignoro y rasco mi barriga ¡Tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Un buen derro en Madrid! ¿Ok? ¡No, no, no! No puede elegir, no puede elegir No puede elegir Son demasiado buenos los dos No puede elegir No lo puede elegir Quien gana por mí sería el ganador Quien va a ganar es el ganador No tengo que decir nada Quien deciden que ha ganado Fue lo mejor Ellos saben mejor que yo Yo no puedo elegir Yo no puedo elegir Fue un empate por mí Pero alguien tiene que ganar Entonces vamos a ver Los jurados Saben quién ha hecho mejor Para mí los dos fueron demasiado buenos Entonces vamos ya a ver Y terminar El revio un poco más atrás chicos Durado Tú lo tienes, ¿verdad? Pues ahora sí Me lo vais a dar a la cuenta De 3, 2, 1 ¡Vaya sí! ¡Vaya sí! ¡Un buen vencido para Valeste! ¡Un gran honor a todos! ¡Mucha gracias! ¡Vaya esté! Bueno, ganó Valeste Ganó Valeste No tengo nada que decir sobre eso Porque los jurados Saben más de rap que yo A mí me encanta el rap Pero ellos saben más que rap que yo Pero bueno Para mí fue un empate Pero claro Alguien tiene que ganar Los dos Esa es una de las mejores batallas de rap Que he oído en mi vida Fue increíble Fue increíble Entonces chicos Espero que les gustó esta reacción Déjame saber si quieres que vaya a reaccionar A otros videos así A otras batallas Que me encantan Me hace mucho reír Son buenos comediantes también Son muy buenas Dígame lo que piensas En los comentarios Y nos vemos a la próxima vez ¡Hasta luego!